La mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos hílicos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Tome su asiento. Damos gracias al Señor por su palabra. Su palabra es viva y es eficaz. Su palabra tiene poder para cambiar y para transformar nuestra vida. Bendito Dios. Pero están nosotros, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros, aleluya, ponemos en práctica lo que escuchamos. Ayúdanos, Dios. Los responsables somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, poderoso es el Señor. Hermano, como le decía al comienzo, muchas veces pasamos por alto el pecado de la discordia. Amén. Parece que no es nada. Parece que todo está bien. Parece, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. He sembrado discordia y no me pasó nada. Amén. Bendito Jesús. Ayuda a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Pero miramos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y esas cosas son las que aborrece Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma. Aleluya. Usted sabe, queridos hermanos, que la discordia un día ha sido sembrada y ha comenzado allá arriba en el cielo. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Y usted sabe de quién estamos hablando. Ay, poderoso. De aquel alcángel que un día estaba. Amén. En la presencia del Señor. Bendito Jesús. Y dice que él comenzó a sembrar discordia en los ángeles. Amén. Para hacerlos rebelar contra Dios. Glorioso Dios. Y eso es lo que hace la discordia entre los hermanos. Amén. Bendito Jesús. Cuando dos personas, dos, aleluya, un grupo no está de acuerdo, comienza a sembrar discordia. Amén. Para que la gente se rebelde contra Dios. Glorioso Dios. Pero déjeme decirle que eso tiene su pala. Amén. Glorioso Dios. Aleluya. El que siembra discordia no va a salir como Pancho por su casa. Glorioso Dios. Va a tener su castigo. Amén. La discordia es uno de los pecados más astroces de la Biblia. Glorioso Dios. Es un pecado malvado. Engendrado por el orgullo. Amén. El hombre es orgulloso de eso. Amén. La mujer es orgullosa. Ayuda a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios tiene poder. Amén. Para hacernos humillar a los orgullosos. Bendito Dios. Dios tiene poder para hacernos humillar a la presencia del Señor. Y que nosotros podamos reconocer que hay un Dios en los cielos que nos gobierna. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Gracias Jesús. La Biblia dice que había un hombre orgulloso llamado Dabon Conozor. Bendito Dios. Y dice que Dios lo humilló. Aleluya. Dice que enloqueció. Amén. Y andaba en el campo como un animal. Loco. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Y comenzó a crecer su cabello. Andaba desnudo como un animal. Comía pasto como un animal. Estaba fuera de sí. Porque Dios sabe humillar al hombre. Dios. Dios. Ayúdanos. Alabado sea el nombre del Señor. El orgullo, queridos hermanos. Es un pecado. Que continuamente. Es un enemigo del hombre. Ayúdanos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios. Gracias Dios. Aleluya. El orgulloso no quiere aceptar consejos. Amén. Bendito Dios. El orgulloso quiere tener la razón. Amén. Todo lo que él diga. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El orgulloso no acepta el consejo. Amén. Bendito Dios. Y menos hermanos como viene el consejo de parte de Dios. Ayúdanos. Aleluya. Usted sabe como el enemigo comenzó a sembrar la discordia entre los ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Satanás sembró la discordia en un tercio de los ángeles de Dios para desobedecer a Dios. La siembra de la discordia siempre se va a hacer en secreto hermano. Aleluya. Siempre en secreto. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Satanás siempre hizo en secreto las cosas. Pero hay un Dios que descubre todas las cosas. Amén. Hay un Dios que saca a luz todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos. Y como Satanás siembra en secreto. Mintiendo. Glorioso Dios. Bendito Dios. Engañando. Amén. Gloria a Dios. Porque es el trabajo de él de engañar al hombre. De engañar a la mujer. Aleluya. Ayúdanos. Sembrar discordia es engañar, mentir y chismear. Bendito Jesús. Ayúdanos Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Gloria a Dios. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 26. Versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, césará contienda. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cortarlo el chismoso. Amén. Gloria a Dios. Hay que sacarlo el chismoso. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, no va a haber contienda. No va a haber. No va a haber. No va a haber. No va a haber Dios. Ayúdanos Dios. Va a cesar. No hay contienda. No hay discordia. Pero siempre, queridos hermanos, aleluya, en todas las iglesias, de sana doctrina, al chismoso le invadirá. Gloria a Dios. Si le hubiera dado un premio al que tiene la lengua más larga. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Poderoso sea el Señor. Ayúdanos Dios. Para darnos victoria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a buscar el libro de Juan. Capítulo 6, versículo 41 dice. Murmuraban entonces de él los judíos. Jesús, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Aleluya. Cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo, pues dice, este del cielo he descendido? Entonces Jesús le responde y le dice. Gloria a Dios. Jesús respondiendo y le dijo. No murmuréis entre vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a veces somos así. Ayuda. A lo mejoramos. Bendito. Gloria a Dios. Aleluya. Ayuda a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El enemigo es tan astuto, queridos hermanos. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que pararnos y meditar, como hoy le decía, examinarnos qué fruto estamos dando. Porque si nosotros andamos en estas cosas, le damos, aleluya, haciendo el trabajo del diablo. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Porque ese trabajo es del diablo. Amén. Pero Satanás engaña tanto al cristiano. Bendito. Que el cristiano anda haciendo la obra de él. Hay poder en Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Gloria a Dios. Aunque nos paguen mal. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Por eso que el Señor cada día nos ayude a nosotros, queridos hermanos. Aleluya. A no murmurar de nadie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le dije ayer a los hermanos en Magdalena, que yo no quieras enterarme que anden hablando del hermano Daniel. Amén. Aleluya. Que salió por esto, por aquello. No, él salió bien. Gloria a Dios. Y el cristiano no tiene que andar hablando cosas que no le corresponden. Amén. Solamente tiene que orar por su hermano. Gloria a Dios. Solamente tiene que orar por su, aleluya, por nuestros hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Porque hoy hermanos muchas veces se reúnen en la casa y murmuran. Amén. Bendito Jesús. Y no es de bendición para su familia, para su hogar. Dios. Está trayendo maldición y Dios se está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Hay poder. Lo que tenemos que dejar y sacar esa mala costumbre que tiene el cristiano. Bendito Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy está la moda de reunirse, lo que uno se reúne en vez de hablar de un versículo bíblico. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer un versículo a la mano de la mano y orar en el mar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Comienzan a murmurar. Bendito Dios. Usted sabe que uno corre peligro. O yo no sé si usted no tiene temor de Dios. Ayúdanos a Dios. Porque el que tiene temor de Dios no hace esa cosa. Hay poder. Porque sabe que hay un oído abierto que no está escuchando. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Por más que nosotros nos escondamos en un lugar. Amén. Gloria a Dios. Para hablar de alguien. De Dios. No nos vamos a ir a amar. Bendito Dios. Aleluya. La Biblia nos revela que Araón y María murmuraron contra Moisés. Porque él había tomado una mujer. Aleluya negra. Gracias a Jesús. Ayúdanos a Dios. Y murmuraban. Pero ¿sabes por qué murmuraban ellos? ¿Y sabes por qué murmura el cristiano? Por celos. Amén. Porque él tiene celos. Tiene envidia. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. María y Araón tenían envidia de Moisés. Oh Dios. Oh Dios. Porque ellos decían. Si nosotros también somos profetas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que solamente por Moisés va a hablar. Aleluya. No va a hablar por nosotros. Gloria a Dios. Estaban expresándose lo que había dentro de su corazón. Gloria a Dios. Celos. Amén. Gloria a Dios. Porque la murmuración. Aleluya. Si uno murmura es porque tiene celos dentro de él. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Aleluya. La Biblia dice. Que a la hora y un murmuraron contra Moisés. Y Dios le habló. Y le dijo. Saquen a María. Señor de Dios. Aleluya. Porque al instante dice que le vino lepra. Amén. Y la lepra que es el símbolo del pecado. Amén. Gloria a Dios. Divino juicio de Dios. Toda no Dios. Por murmurar contra su siervo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Se dedicó. Dios. Y muchas veces parece hermano que la murmuración no hay nada. Hay poder. Gloria a Dios. Pero es algo que Dios aborrece. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso sea el Señor para darnos victoria. Gloria a Dios. El libro de Proverbios. Capítulo 20. Versículo 3. Gloria a Dios. Escuche bien lo que dice este versículo. Amén. Honra es del hombre dejar la contienda. Más todo insensato se envolverá en él. ¿Qué dice? Honra es del hombre dejar la contienda. Es una honra queridos hermanos dejar la contienda delante de Dios. Es una honra. Alabado sea el nombre del Señor. Que no hablar de los demás. Que no hablar de nadie ni de del vecino. Ni de los compañeros de trabajo. Hay poder. Es un cógimo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Honra. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios honra a los que le honran. Glorioso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros comenzamos a hacer estas cosas. Dios siempre va a honrarnos. Amén. Pero si andamos nosotros. Aleluya. Murmurando. Tembrando discordia. ¿Qué nos va a honrar el Señor? Ayúdanos Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor cada día nos ayude a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo insensato se envolverá en ella. Aleluya. Por eso es que Dios nos ayude. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. A que no contiendan sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha. Amén. Sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Muchas veces, queridos hermanos. Cuando se reúnen. No les interesa si hay niños. O quienes te murmuran igual. Ayúdanos Dios. Y hay gente que está escuchando. Prestando atención. Y en su mente dice, y estos son cristianos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. A que no contiendan sobre palabras. Los cuales para nada aprovechan. Sino que es para perdición de los oyentes. Aleluya. Y ahí nos habla y nos dice, procura. Con mi vigencia presentarte. A Dios aprobado como obrero. Que no tiene de qué avergonzarse. Que uses bien la palabra de verdad. Amén. Amén. Tenemos que usar bien la palabra de Dios. Dios. Amén. Porque un día vamos a dar cuenta de lo que hablamos. Gloria a Dios. Lo que hablamos acá en el altar. Y lo que hablamos en el secreto. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay un libro de la memoria, como decía anoche. Que está escribiendo todo lo que uno hace. Gloria a Dios. Todo lo que uno habla. Todo lo que uno promete. Ayuda a Dios. Y nos cumple. Amén. Aleluya. Por eso dice. Dios. Cuando vienes a la casa del Señor. Más acércate para. Amén. Oír. Que para hablar. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Poderoso es el Señor para darnos victoria. Amén. La contienda, queridos hermanos. Amén. Amén. Aleluya. No trae buen resultado. Amén. Amén. Para los oyentes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para nada aprovecha. Por eso que, como le decíamos, que nuestras palabras salgan sazonadas con sal. Amén. Para los que escuchan, tengan sed de buscar a Dios. De no alejarse. Dios. Porque estas palabras de contienda los aleja en vez de traerlos al camino del Señor. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay poderes. Aleluya. Romanos capítulo 16. Ayúdanos capítulo 16. Ayúdanos capítulo 16. Ayúdanos capítulo 16. Hay poderes. Más os ruega, hermanos. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted ve a esta gente, queridos hermanos, que están murmurando, usted tiene que portarle. O si no, usted se hace cómplice también prestando su oído. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Usted tiene que, por ejemplo, un hermano viene y habla de otro hermano, usted no tiene que frenar. Amén. Aleluya. Amén, bendito Dios. Hermano, porque habla, usted tiene que defender al hermano. Y no es claro que usted hable cuando esté el hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Porque así nos manda la Biblia. Ayúdanos capítulo 16. Por eso es que el Señor cada día nos ayude a nosotros a entender y a comprender. Y muchas veces el diablo, aleluya, llena nuestros corazones. Así como llenó el corazón de Ananía y Zafira. Amén. Pero le dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y muchas veces, queridos hermanos, Satanás llena el corazón. Amén. Aleluya. 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 y prestó oído y comió de ese fruto y que engendró por eso también hermanos nosotros tenemos que aprender como dijo el Señor no lo vamos a conocer por el hablar en lengua, por profetizar por benditar, lo vamos a conocer por los frutos por los frutos que va a producir el árbol que árbol es, si es un árbol de bendición o es un árbol de problema alabado sea el nombre del Señor aleluya, porque querido hermanos cuando el árbol es bueno y tiene frutos buenos aquellos que se acercan van a comer ese fruto aleluya, y le va a hacer bien le va a dar la sabiduría, el entendimiento pero cuando el árbol es necio comienzan a comer ese fruto del necio bendito Dios y que va a ser necio aleluya alabado sea el nombre del Señor insensato aleluya poderoso es el Señor para darnos victoria gloria a Dios esas cosas aborrece Dios gloria a Dios y Él nos enseña en su palabra que Dios aborrece esas cosas por eso Él dice en uno de sus mandamientos no andará chismeando en medio de mi pueblo amén, gloria a Dios aleluya no me parece que el chisme no es nada pero es un pecado misericordia a Dios que dice la Biblia el chismoso separa a los mejores amigos gloria a Dios aleluya mire lo que hace el chisme hermano bendito Jesús usted va a ver amigos de años y uno le comenzó a sembrar la discordia empezó a sembrarle, a sembrarle hasta que se pelearon los amigos ese trabajo quien lo hace ese trabajo no hace Dios ese trabajo lo hace el enemigo por eso aprendamos a discernir aleluya alabados sea el nombre del Señor aprendamos a discernir en estos tiempos porque la Biblia dice que muchos falsos saldrán bendito Jesús y tendrán apariencia bendito Dios de piedad hay poder Jesús aleluya gloria a Dios se aparentará manso amén oveja corderito bendito Dios pero por dentro dice está el problema está el problema los hombres son lobos rapaces bendito Jesús aleluya por eso que Dios nos ayude amada iglesia del Señor glorioso aprender a discernir aleluya aprender a discernir el árbol por eso que el Señor nos ayude y en la oración a donde Dios va a revelar todas las cosas glorioso en la oración por eso no dejemos de orar no cesemos de orar y es una responsabilidad nuestra gloria a Dios de orar de buscar la presencia del Señor aleluya sembrar discordia entre los hermanos muchas veces queridos hermanos usted sabe lo que somos del campo la siembra no sale de un día para otro eso va echando raíz gloria a Dios eso va echando raíz y se va a manifestar aleluya lo que está dentro lo que han sembrado ayúdanos Dios pero seamos entendidos amada iglesia del Señor aleluya gracias Jesús que seamos sembrado la buena semilla para que podamos dar fruto en cierto aleluya gloria a Dios cuando vengan los problemas las dificultades permanezcamos firmes pero cuando la semilla cayó en pedregales ahí está el problema bendito Dios y ahí está la dificultad por eso que el Señor nos ayude gloria a Dios en estos tiempos difíciles que estamos viviendo aleluya y tenemos que meditar en la palabra del Señor que es lo que ha violado y que es lo que ha violado y que es lo que ha violado que es lo que tenemos que desechar y que es lo que tenemos que guardar amén gloria a Dios no guarde recorre en su corazón amén guarde la palabra amén la palabra que le va a dar vida amén la palabra que lo va a saltar para la vida eterna aleluya deseche todo lo que a Dios no le agrada deseche lo que hay dentro del corazón lo que a Dios no le agrada no le gusta lo que a Dios aborrece gloria a Dios muchas veces queridos hermanos guardamos lo que a Dios aborrece y no guardamos lo que a Dios le agrada aleluya abrazamos lo que Dios aborrece pero que lindo que en esta noche podamos aleluya echar fuera todo lo que a Dios le agrada amén ayúdanos Dios aleluya que podamos pedirle al Señor de poder nacer de nuevo amén gloria a Dios Señor así como le dijo aquel hombre tienes que nacer de nuevo porque si no naces aleluya del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de los cielos hay que sacar todas esas cosas que muchas veces estancan nuestras vidas estancan nuestro ministerio porque estamos metiendo cosas que Dios aborrece y no va a haber fruto hay que desechar esas cosas hay que comenzar a limpiar para que podamos llevar más fruto gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor pero por eso que el Señor nos ayude póngase de pieza en esta noche gracias a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gracias que podamos hacer lo que a Dios le agrada no lo que a Dios no le agrada que podamos pedirle al Señor que Dios nos ayude gloria a Dios hacernos nacer de nuevo nueva criatura amén las viejas cosas pasaron